Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com En esta oportunidad vamos a hacer una revisión detallada de otro estilo de esta serie que hemos estado haciendo acá en RutaCervecera.com donde probamos un estilo utilizando la guía de estilos BJCP año 2015 y en esta oportunidad entonces nos toca probar el estilo Irish Stout que algunos podrían decir que es como quizá la versión Stout más consumida probablemente en el mundo y una de las cervezas que vamos a probar acá es de hecho se podría incluso llamar como casi como la versión Stout de la Budweiser por lo masiva que es y lo barato y lo masiva que es entonces la impresión general dice lo siguiente una cerveza negra con un sabor tostado pronunciado a menudo similar al café el balance puede variar desde bastante uniforme a bastante amargo con las versiones más balanceadas teniendo un poco de dulzor a malta y las versiones amargas siendo bastante secas las versiones de barril normalmente son cremosas debido al nitro pero las versiones embotelladas no tendrán este carácter derivado del servicio el sabor tostado puede ser seco y como a café a un tanto achocolatado entonces voy a proceder a presentar de inmediato las dos cervezas que vamos a probar en este video porque se trata de la clásica guinness rot guinness rot esta cerveza es la clásica irish stout de guinness que trae adentro de la lata de hecho si uno la mueve se escucha, se siente digamos la lata la cual al abrir la lata entonces va a hacer el mismo efecto que el del barril que menciona ahí en la impresión general que es básicamente el efecto de nitro se podría decir que esta cerveza es nitrogenada lo cual viene digamos en esta bolita que está aquí adentro con la presión que se libera al abrir la lata entonces se libera el nitro y empieza entonces este efecto de generar muchas burbujas pequeñitas y eso entonces da un efecto bastante cremoso ya sea en la espuma y también en el cuerpo de la cerveza y esto de hecho aparece aquí en la guía de estilos BJCP como un ejemplo de estilo es decir una irish stout debería ser como la guinness pero obviamente no todas pueden ser no todas pueden ser nitro ¿cierto? por lo tanto aquí tenemos el otro ejemplo de estilo que también lo menciona la guía de estilos BJCP que es la O'Hara no sé si está bien la pronunciación pero es O'Hara Irish Stout y aquí bueno la gran diferencia ambas son ejemplos de estilo, ambas son Irish Stout aquí las vamos a comparar en relación a la guía de estilos esta creo que es artesanal porque dice Craft Brewed in Ireland en cambio Guinness probablemente es una de las más antiguas ya no es artesanal esta es industrial se podría decir en cambio esta sigue siendo artesanal esta tiene 4,3 grado de alcohol y esta de acá la Guinness 4,2 grado de alcohol así que está muy interesante va a ser muy interesante esta comparación voy a proceder entonces a leer el aroma que dice acerca del aroma típicamente domina un aroma como a café moderado puede tener notas secundarias a chocolate oscuro, ligero, cacao y o cereales tostados entonces café, chocolate, cereales, cacao y cereales tostados los ésteres van de medio bajo a ninguno ésteres son lo que queda producto de la fermentación generalmente son ésteres frutales pueden ser como dice aquí bajo ninguno es decir ni siquiera se perciben o pueden ser bastante perceptibles y le dan como un perfil bien frutal a la cerveza a veces no tan agradable el aroma del lúpulo debajo ninguno puede ser ligeramente terroso o floral pero suele estar ausente no se va a percibir aquí mucho de lúpulo si es que se percibe tiene que ser terroso o floral que es típicamente el perfil de los lúpulos clásicos ingleses y bueno, principalmente entonces tostado, café, algo de chocolate y también algo de cereal bueno, voy a proceder también aprovechando el impulso leer también la apariencia color negro a sabache a marrón muy profundo con reflejos granate según Guinness, la cerveza Guinness puede parecer negra pero en realidad es una sombra muy oscura de rubí es decir, es un color rubí opaca una espuma de color canela café, espesa y cremosa de larga duración es característica cuando es servida con nitro que es lo que va a ocurrir con esta cerveza acá pero no esperes esta espuma cremosa y apretada en una cerveza embotellada que es la que tenemos acá, ¿verdad? va a estar muy interesante esta comparación ambos son ejemplos de Tilo, ambos Irish Stout, nitro y no nitro y sabor, bueno, moderado, sabor a grana o malta tostada con un amargor de lúpulo medio a alto interesante lo del sabor, de que se tiene que sentir el amargor medio a alto es decir, va a ser bastante amarga el final puede ser seco y como a café a moderadamente balanceado con un toque de caramelo dulzor a malta normalmente tiene sabores como a café pero también puede tener un carácter de chocolate agridulce o sin azúcar en el paladar el típico chocolate amargo y finalmente sensación en boca lo cual nos interesa aquí porque estas dos van a ser distintas ¿cierto? nitro y no nitro cuerpo medio ligero a medio pleno con un carácter un tanto cremoso sobre todo cuando se sirve con nitro la notación baja moderada pero el alto amargor de lúpulo y la proporción significativa de granos oscuros presente esta cerveza es muy suave puede tener una ligera atringencia los granos tostados aunque la dureza es indeseable en conclusión es una cerveza entre comillas ligera donde el cuerpo se va a sentir más para el lado digamos de la versión nitro con una cremosidad que debería estar ahí presente su característica principal ahí menciona muchas veces café ¿cierto? café se debería sentir en aroma y en sabor también el tostado y debería también tener bastante amargor y yo creo que de ahí viene también el nombre que muchas veces el nombre entre comillas completo es Irish Dry Stout en la guía PJCP tenemos una categoría que se llama Irish Beer que son categoría número 15 que tiene tres estilos Irish Red Ale Irish Stout y Irish Extra Stout la Extra Stout obviamente es un poco más intensa la Irish Stout que es la que vamos a probar acá va de 4 a 4,5 esta tiene 4,3 4,2 ambos son ejemplos de estilos como ya lo mencioné vamos entonces al tiro aquí a abrir esta cerveza y como para que se vea bien digamos el efecto del nitro yo tengo aquí una copa que me va a acompañar no es la típica copa Guinness yo no soy aún coleccionista de copas aunque tengo varias copas pero no no las colecciono digamos activamente por lo tanto no tengo una copa Guinness tampoco es una cerveza que no soy fanático de Guinness de hecho he tomado solamente dos veces Guinness anteriormente entonces yo lo que voy a hacer acá es que voy a abrir primero la Guinness voy a servir un poco hasta la mitad en la copa que vamos a usar para la cata y el resto lo voy a echar aquí entonces en esta copa grande para que se vea en cámara cierto el efecto digamos del nitro que es bastante entretenido así que voy a sacar de aquí esto ahí sí ahí está perfecto Guinness como yo dije la Budweiser de la Stout ¿por qué? porque es industrial y porque es muy barata esta me salió como 1500 pesos muy masiva qué tal nada de la Ahí se escucha la pelota que tiene adentro, a lo mejor no fue muy exitosa la servida en dos copas distintas, no sé de hecho si aquí alguien lo habrá hecho alguna vez, pero aquí podemos ver claramente que está la espuma súper densa en esta copa, yo esta copa la voy a dejar acá y esta la voy a dejar ahí para después. Voy a mover aquí entonces la copa, ahí tenemos, yo creo que el efecto nitro se dividió en dos copas distintas, por lo tanto fue como entre comillas la mitad del nitro que debió haber sido, vamos a ir al tiro entonces la otra cerveza que es la otra ejemplo de estilo, O'Hara's Irish Stout. Vamos a servir la misma cantidad y aquí al tiro podemos ver aquí una leve diferencia en el color de la espuma. La espuma de la O'Hara's, bastante más oscura que la de Guinness, pero obviamente esta espuma se ve un poco más rocosa, más grande que la espuma nitro digamos de la Guinness. Vamos entonces con el aroma, voy primero con las O'Hara's, tiene un, se siente bastante el tostado, se siente también el café y yo diría también que le siente un poco como de lúpulo, así como medio terroso. Yo le percibo como ese perfil de lúpulo, está bastante interesante la, es más, está superando mi expectativa porque yo pensé que en el aroma iba a ser como más ligero el perfil digamos del tostado o del café. Vamos ahora con la Guinness, quizás no debería hacerla así por la espuma, no sé, pero aquí podemos ver como la espuma se pega incluso en la copa. Está, se podría decir, no sé, mínimo una, está como unas 3 o 4 veces menos maltosa que la O'Hara's, es decir, la Guinness tiene un perfil a tostado, se siente levemente también a café, pero está mucho menos intensa que la O'Hara's. Claramente aquí tenemos una diferencia entre, entre esta amba cerveza, no sé si al ser nitro, no sé si al ser nitro se, se pierde digamos que salgo este aroma por la, por la espuma que sirve ahí como una capa, entre comillas protectora, cierto, de todo lo que pueda salir ahí, de hecho aquí podemos ver que la espuma ya aquí desapareció. Esta obviamente va a estar ahí persistente un buen rato, pero hasta ahora por lo menos un aroma, este es mucho más intenso que de hecho me sorprende la intensidad, digamos, de esta Irish Stout, que tiene solamente 4 y tanto grados de alcohol, y esta en realidad no, está ahí, se le siente algo de, 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 algo de aroma tostado, un poquito ahí de café, lúpulo, no se siente nada, y antes de probarla solamente mencionar que yo solamente he probado dos veces antes esta cerveza Guinness, ambas veces la probé en Shop, la primera vez la probé aquí en un pub que ya no existe, o por lo menos no existe el original, que estaba en esa ubicación, que se llamaba Flanneries, de hecho era un pub irlandés, que estaba aquí en una calle que se llama Toda Lava, venía Toda Lava, justo ahí, en la, en el cruzo, entre Toda Lava, con, 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 a Poquindo, con Toda Lava, era un bar bastante conocido, por sobre todo, porque vendían esta cerveza Guinness, en, en Shop, cerveza tirada, ¿cierto? yo fui, incluso puede haber sido mi primer bar entre comillas cervecero que yo visité no tenía idea de cerveza artesanal y yo recuerdo que le pregunté a la persona que me atendió le pregunté cuál usted me recomienda entonces me dijeron no aquí la especialidad es la cerveza la cerveza irlandesa, la cerveza guinness, oscura, negra, yo la pedí y no me gustó porque yo la sentía como agua la sentí muy aguada y de hecho me acuerdo que el comentario que le hice a la persona que ya no recuerdo con quien andaba en esa oportunidad era que la sentía bastante aguada y no me gustó y después la segunda vez yo la probé en Inglaterra la probé cuando estuve allí en Nottingham, de hecho voy a dejar linkeado ese vídeo de la visita a Nottingham y los bares digamos ingleses y ahí sí se puede decir que me gustó porque la probé y venía con harto era la versión nitrogenada y se sentía lo ligero, se sentía lo cremoso, justamente lo que menciona ahí la guía PJCP pero después como que nunca me llamó la atención volver a probarla, tomarla en la casa así que bueno, quería nomás comentar esa historia, un poco el contraste, el probarla en un bar no sé si habrá sido servida de forma a lo mejor incorrecta o no era la versión nitro, no sé no sé qué habrá pasado ahí, pero la misma cerveza yo la probé, se supone que en dos lugares distintos y eran totalmente diferentes, esta supone que es la versión nitro porque tiene aquí la bolita y vamos entonces al tiro aquí al sabor sí, se siente como, se siente como una crema, se siente como una crema, de hecho es como si fuera un al tiro como el que me trae, recuerdo como a tomar una leche, como una leche con chocolate pero que no tiene dulzor es como una leche con cebada, es como una leche con cebada tostada, porque el cuerpo de la cerveza es bastante cremoso se siente también ligero pero a la vez se siente bien cremoso y tiene como un ligero tostado con un ligero toque a café y eso principalmente, se siente súper fácil de tomar voy al tiro, bueno, cuerpo ligero cremoso, esa es la conclusión, en sabor se siente el tostado de hecho eso es lo que queda en boca, queda como un retrobusto así, levemente tostado y también un poquito amargo eso es como lo que se siente, a esta le tengo harta expectativa de probarla con todo lo que le sentía en aroma si, esta sí es otra cosa, se siente al tiro, se siente mucho más potente digamos el perfil tostado, se le siente como el café se siente algo también como de chocolate amargo, yo diría que tiene como más, es como más chocolatada que café aunque están ahí como los dos peleándose, cierto, entre el café y el chocolate amargo pero el chocolate amargo el que tiene ahí la ventaja y de fondo está como el tostado y tiene también un amargor, el amargor que se menciona ahí en la guía BJCP, el amargor que es como de medio a alto medio a alto decía ahí, medio a alto que yo le siento justamente y claramente ese amargor viene del, en parte, viene del tostado se le siente también este mismo perfil del lúpulo medio terroso, en aroma y también se lo siento en sabor y le siento también un poco como de oxidación, lo cual puede ser quizás porque esta es una cerveza de hecho yo no sé quién la trae acá a Chile y de hecho no sé si aparecerá su fecha de embotellado 2809 del 2022 2809 del 2022 es cuando vence, por lo tanto, fue la hora en septiembre, a finales de septiembre del 2021 octubre, noviembre, diciembre, claro, ya estamos, ya estamos a los seis meses, por lo tanto, ya está como en proceso a decaer pero más que decaer, digamos, todos sus ingredientes en cuanto a lo que ofrecen, aroma, sabor y todo eso si es que esta cerveza no fue, pasó mucho tiempo quizás sin canes de frío, se acelera, digamos, ahí la oxidación y eso es lo que yo le siento un poco ahí también de oxidación y eso ya no es culpa de la cerveza muchas veces quizás tampoco puede que sea, entre comillas, culpa del que trae la cerveza porque a veces si queda por ahí, retenía, cierto, el cargamento de cerveza y no está, no tiene canes de frío retenía, digamos, por la aduana, cierto, que ocurre bastante y puede pasar un buen tiempo, no sé, a lo mejor un mes retenía, cierto a una temperatura quizás alta, podría entonces acelerarse la oxidación y por eso uno podría sentir ahí la oxidación bueno, entre estas dos claramente a mí, mi favorita es la O'Hara's Guinness en realidad es interesante la experiencia de este cuerpo suave, sedoso, cierto pero es demasiado ligera, digamos, para mi gusto, es como, es una cerveza quizás, no sé, para tomarla en verano incluso como que ni siquiera parece stout, es como una stout entre comillas veraniga de hecho creo que tiene muy poco, muy pocas calorías y poco también carbohidrato por si alguien quiere tomarse una cerveza como cetogénica, cierto, para no romper ahí la cetosis podría quizás ser esta su cerveza sí, nunca me han gustado mucho las nitro porque echo de menos la carbutación clásica algo de historia dice lo siguiente el estilo evolucionó de los intentos de capitalizar el éxito de las London Porter pero originalmente refleja un cuerpo de intensidad más completo, más cremoso, más stout entre comillas, stout en inglés significa más robusto, más grueso, más fuerte Guinness comenzó elaborando solo porters en el año 1799 y un tipo más corpulento, stouter, de cerveza, alrededor de 1810 las iris stout divergen de las London single stout o simplemente porter a finales de 1800 con un énfasis en las maltas más oscuras Guinness fue de la primera cervecería en usar black patent malt para porter y stout en la década de 1820 Guinness comenzó a usar cebada tostada después de la segunda guerra mundial mientras que los cerveceros de Londres continuaron utilizando malta marrón Guinness comenzó a usar copos de cebada en la década de 1950 aumentando en gran medida la atenuación Atenuación es cuánto digamos, atenuación alta o baja es el rango de cuánto la levadura al terminar la fermentación, cuánto los azúcares del mosto, cuánto los azúcares de la cerveza fueron consumidos por la levadura, entonces la atenuación alta es cuando no queda mucho azúcar es decir, la levadura pudo reproducirse y alimentarse casi todo el azúcar de la cerveza y por otro lado entonces es cuando queda bastante azúcar en la cerveza porque la levadura no se comió todo, digamos Guinness Drought se lanzó como marca en 1959 la botella de latas Drought se desarrollaron a fin de los años 1980 y 1990 nosotros vamos a dejar hasta acá este video, espero que les haya gustado aprovechen de suscribirse, ponerle like, comentar cuál de estos dos ejemplos de estilo, cuál de estos dos ejemplos de estilo les gusta más si les gusta la Guinness o no, si les gustan las cervezas nitrogenadas y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com